Una mirada más cercana a The Expected One, una pintura del artista austríaco del siglo XIX Ferdinand George Walmuller. Unos jóvenes Peter Russell y su compañero estaban paseando por la Nuit Pinakothek, el Museo de Arte en Múnich, cuando la vieron. Si bien la verdadera explicación detrás de la pintura puede ser mucho más apropiada para el tiempo, la pieza centenaria tiene una notable similitud con una escena que se ha vuelto demasiado familiar hoy en día, ya que los caminantes distraídos dominan las aceras con el teléfono en la mano. La pieza, titulada The Expected One, fue pintada por el artista austríaco Fernand George Walmuller alrededor de 1850 a 1860. Muestra a una mujer caminando por un camino de tierra rocosa, mientras un hombre arrodillado espera su aproximación no muy lejos, con una flor rosa en su mano. Con su atención centrada en el pequeño objeto rectangular que está agarrando. La similitud con los caminantes modernos distraídos es sorprendente. Pero, el objeto en sus manos no es un teléfono inteligente, sino un himnario. La tecnología ha cambiado la interpretación de la pintura, y de alguna manera ha aprovechado todo su contexto, dijo Rasa Lamad Arbour de experto en arte. El gran cambio es que en 1850 o 1860, cada espectador habría identificado el elemento en el que la niña está absorta como un himnario o libro de oraciones. Hoy en día, nadie puede dejar de ver el parecido con la escena de una adolescente absorta en las redes sociales en su teléfono inteligente. Rasa al primero señaló la extraña escena en respuesta a una historia similar, en la que un mural de la América colonial parecía mostrar a un nativo americano con un teléfono inteligente. En un mensaje social que respondía al artículo de la placa madre, Rasa al compartió una imagen de la pintura de Walmuller, escribiendo, al igual que ella en la aplicación de citas en Die Eruartete de Walmuller, hacia 1850. Estas extrañas semejanzas han provocado, en el pasado, innumerables teorías de conspiración sobre el viaje en el tiempo y otros fenómenos extraños. Pero, no hay duda de que la mujer en la pintura sostiene un libro de oraciones, y no un dispositivo de oración. Afirma. Y según la galería, la pintura también se conoce como Sunday Morning y muestra a los dos personajes vestidos con sus trajes dominicales. Mientras el niño espera la llegada de su amor, la niña aparece absorta en su himnario, dejando al espectador preguntándose si sus sentimientos serán recíprocos. Pero, sin embargo amigos esto ya queda a criterio de cada uno, mirando más a fondo en esta pintura, lo que para muchos ya ama la atención es el hecho de que extraño que se observe una leve luz, en su pecho y rostro que viene de lo que, está sujetando en las manos. Música Música Música